La apuesta estrella de la marca americana Wilson para el año 2015 en el mundo del paddle se llama Drone. Estamos ante un modelo rompedor por su estética y que no deja indiferente a nadie. Lo más llamativo es su puente con estilo transgresor y moderno. Pero no solo es estética lo que ha perseguido Wilson con este puente, también dotarle de menores vibraciones para generar mayor sensación de dominio del golpeo de la pelota. Existen dos modelos de la Wilson Drone, la Wilson Drone y la Wilson Drone Lite, pero ojo, porque existen grandes diferencias en la composición del núcleo. El modelo que nos ocupa hoy tiene un núcleo de foam frente al componente Eva Black de la versión Lite. Este núcleo de la foam nos va a permitir tener un mayor control de la bola, porque si algo distingue a este modelo es precisamente eso, el control. El foam es en esencia una espuma de poliestireno que lo que provoca es una mayor absorción de la bola, para que no necesitemos tanta fuerza a la hora de despedir nuestros golpes. La ganancia con el foam está clara y su contrapartida es quizás la menor durabilidad de la pala si el uso es muy intenso. Podemos distinguir su composición de foam si miramos el interior de los agujeros de la pala y vemos los bordes rugosos o con burbujas de este compuesto, mientras que las de Eva tienen esos agujeros completamente lisos. Otra de las referencias significativas de este modelo es el fichaje que Wilson ha hecho para promocionarla y que no es otro que el top 10 mundial del World Paddle Tour, Christian Gutiérrez. Finalmente destacar algunas características de esta pala, dirigida sobre todo a jugadores de nivel avanzado, como es la composición del marco de la Wilson Drone que es de fibra de carbono y remarcar la ubicación del punto dulce de la pala muy en el centro de la misma. Si te ha gustado este vídeo dale al like, si tienes dudas puedes entrar en www.padelea.com y dejarnos ahí tu consulta.